Los brazos de control son fundamentales para el control de la dirección y la suspensión de un vehículo. Por eso, Moog diseña cada brazo de control con resistencia y durabilidad excepcional. Comenzamos con materiales de alta calidad para aplicaciones específicas, con recubrimientos para una protección adicional contra la corrosión. Los pernos templados por inducción para una mayor resistencia, en combinación con los rodamientos reforzados con fibra de carbono con patente pendiente, reducen la fricción de los encajes en comparación con los rodamientos típicamente no reforzados para prolongar la vida útil de los encajes. Los guardapolvos sellan el agua y los contaminantes y ayudan a prevenir el deterioro prematuro. Y, donde corresponda, rótulas preinstaladas para una instalación fácil, accesorios de engrase para un fácil mantenimiento y bujes optimizados para una longevidad y un funcionamiento silencioso. Y, por supuesto, la legendaria ingeniería de precisión Moog. Brazos de control Premium Moog. Hechos fuertes, hechos para instalar fácilmente y hechos para durar. Esa es la excelencia de Moog. Y la excelencia nunca se rinde. Moog. El solucionador de problemas.